Es muy difícil hablar después de este acto cargado de tantos sentimientos, de emoción, de trabajo, de honestidad, de esfuerzo, de dedicación, de tantos años de mujeres y hombres, de empresarias, de empresarios, de empresas, de hijos, después de tantos años, 120 de la Cámara de Comercio. Y quiero empezar saludando, lógicamente, al anfitrión, al presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Soria, querido Alberto. Cuando me lo dijiste hace muchos meses dije aquí estaré y aquí estoy con todos vosotros. La nieve casi me ha impedido llegar puntual, pero la climatología es así. Y la carretera. Y la carretera. Y la carretera. Luego haré alguna referencia. ¡Alcorgonía ya! ¡Alcorgonía ya! ¡Alcorgonía ya! ¡Alcorgonía ya! ¡Alcorgonía ya! Luego hablaré de eso. Querido Teniente de Alcalde, muchas gracias. Manda un abrazo al alcalde y en tu nombre a todas las autoridades locales. Querido presidente del Consejo Regional de Cámaras, muchas gracias Michel por estar aquí en representación. De todos los miembros de la Cámara de Comercio de Soria, de los presidentes de otras cámaras que aquí estáis. Y también, por supuesto, a la consejera, a la delegada, a otras autoridades, al presidente de la Diputación. Señoras y señores, muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo su participación y la invitación que me ha trasladado el presidente de la Cámara. Y, desde luego, expresando mi satisfacción por poder estar aquí con todos ustedes, celebrando estos 120 años de la Cámara de Comercio de Soria. Vaya pues delante la felicitación a la institución cameral por este aniversario e, igualmente, a todos los homenajeados en la tarde-noche de hoy. Y que, además, como reconocimiento a esa destacada trayectoria. Y un recuerdo muy emotivo a quienes no han podido ya acompañarnos, porque están en la memoria de todos nosotros. Es una trayectoria profesional y personal muy importante. Y 120 años son muchos. 120 años de una historia escrita en común entre Soria y la Cámara de Comercio. De generaciones y generaciones de sorianos y sorianas caminando juntos, construyendo mano a mano su futuro, la historia reciente de sus gentes, en momentos de bonanza, pero también en momentos de dificultad. Porque 120 años dan para muchas cosas. 120 años de trabajo, 120 años de compromiso, 120 años de dedicación de tantas personas que estáis aquí, que entendéis que el trabajo es una vocación de servicio a Soria y a los sorianos. Y creo, y además lo digo desde el convencimiento personal, que las cámaras de comercio jugáis un papel decisivo a la hora de dinamizar, por un lado, la actividad económica y empresarial de la provincia de Soria, pero de toda la comunidad autónoma. Tenemos que apostar por unas cámaras más transparentes, orientadas a los nuevos tiempos, como hemos tenido la oportunidad de ver en el vídeo, con mayor capacidad de diálogo y de liderazgo. También cámaras más coordinadas, más ágiles, más eficientes, que seáis capaces de aprovechar vuestra presencia en el territorio y que ofrezcáis el asesoramiento a las empresas y también el respaldo y el empuje necesario para que ganen en competitividad. Y que apostéis, por supuesto, por la formación, por la innovación y por la internacionalización. Cámaras de comercio que os tenéis que poner al frente en la representación, en la promoción y en la defensa de los intereses generales, precisamente, del comercio, de la industria y de los servicios y que respondáis a la economía en general. En este contexto, la Cámara de Soria es un ejemplo y un referente a la hora de afrontar los retos de futuro. Lo sabéis hacer, lo habéis demostrado a lo largo de todos estos años y quiero decir que os necesitamos, os seguimos necesitando, lógicamente. Y esta es una importante labor que tenéis por delante y ahí quiero que tengáis claro que vais a contar con la Junta de Castilla y León. Se ha mencionado aquí, en el actual contexto de desaceleración económica y en la situación de incertidumbre que debemos afrontar, no podemos ni desconocerlo ni minimizarlo. Pero yo lo que quiero es trasladaros aquí que mi Gobierno es un Gobierno que quiere estar cercano de Soria y de los sorianos. Y además quiere ser un Gobierno que quiere transformar esta tierra con vosotros, de vuestra mano, a vuestro lado. Y por eso hemos entendido que hay que apoyar desde un marco institucional estable, político y económico. Desde mi Gobierno entendemos, como todos los sorianos, que España es un sentimiento que queremos y amamos. Y no hay mejor forma de defender la España constitucional que es el Estado autonómico. Es desde luego la mejor forma, la mejor alternativa para afrontar el nacionalismo y el extremismo que ponen en peligro la convivencia y la prosperidad. Recojo tu guante, querido presidente. Pero también afrontar el futuro desde un autonomismo útil a la hora de la garantía y la protección de los servicios públicos en el territorio, de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de los servicios sociales. Un autonomismo solidario para garantizar la cohesión social, el equilibrio territorial y facilitar la actividad económica y las oportunidades en nuestra tierra. Y un autonomismo leal porque creemos en el proyecto común de España, un proyecto común dentro de Europa. Es fundamental en estos momentos, hoy más que nunca, necesitamos estar fuertes en Europa y necesitamos más Europa. Porque más Europa es garantizar el trabajo en el campo. Es garantizar un mercado para nuestros productos, para nuestras exportaciones. Y por eso quiero insistir en esta idea. Porque precisamente ese marco autonómico que se nos permite dentro del proyecto de España y dentro de Europa, desde luego, es imprescindible en los momentos actuales, generando un entorno de diálogo y de entendimiento. He hablado en muchas ocasiones del diálogo social, del diálogo y el entendimiento con los empresarios, con los representantes sindicales. Pero es fundamental facilitar la actividad económica con una política fiscal moderada e inteligente. Con el compromiso de no incrementar ningún impuesto que afecte ni a las familias, ni a los autónomos, ni a las pymes. Y que tiene entre sus primeras medidas precisamente la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos. Además, nosotros entendemos la armonización fiscal a la baja. Y desde luego quiero hacer aquí un llamamiento para que apostemos todos, y lo vamos a hacer desde la Junta de Castilla y León, para impulsar algo que se nos ha reclamado desde muchos lugares y especialmente desde Soria, que es una fiscalidad rural más favorable para que se puedan implantar nuevas empresas y nuevas familias en el mundo rural de Soria y de Castilla y León. Y también apoyando el plan de crecimiento y consolidación de las pymes para tener medidas que favorezcan el crecimiento, el incremento del tamaño de las empresas y también que impulsen la innovación y la competitividad de las mismas. Por otro lado, abaratando el precio del suelo industrial, que haya más suelo público, que haya mejor suelo público y más barato y con mejores equipaciones. O poniendo en marcha la extensión de la tarifa plana para los autónomos. Y algo, cuando hemos visto tantas empresas del mundo rural, tantos empresarios, tantas empresarias que han sido premiados, es fundamental la transformación digital en nuestra comunidad autónoma. Creo que es imprescindible y fundamental apostar por las autovías, por tener un tren que comunique Soria con la capital de España, pero también que se apueste por la transformación digital que permite crear empresas, a las empresas existentes que puedan crear más y mejores puestos de trabajo y que se pueda garantizar el ocio y la calidad de vida en nuestra provincia, en nuestra comunidad autónoma. No me resisto en recordar un dato que creo que es importante. En los últimos tres años se ha incrementado el número de ocupados, es decir, el número de personas que han encontrado trabajo en la provincia de Soria. 3.500 personas. Y eso es algo que tenemos que reconocer todos y que hay que valorar. Y quiero insistir en mi compromiso con la apuesta del plan de dinamización económica y demográfica de la provincia de Soria. Creo que es importante sacar las conclusiones, ahora que el próximo año va a concluir, y afrontar el futuro con un nuevo plan. Y también desarrollando de la mano de la diputación y del ayuntamiento del campus universitario de la Universidad de Valladolid, en Soria. Se hablaba en uno de los vídeos, me parece que era una de las tarjetas que presentaba el presentador, hablaba del talento. Pues bien, el talento y la universidad en Soria tienen que estar presentes. Hay que seguir incentivando la actividad económica y la creación de empleo. El establecimiento de un entorno atractivo que facilite el desarrollo sostenible, el desarrollo equilibrado y, en definitiva, mejorando las condiciones de vida de las personas de Soria. Quiero que tengáis claro, contáis conmigo para tener un futuro en Soria, para tener un mejor futuro en la provincia de Soria. Al lado del presidente y de todos los vocales de la Cámara y de los trabajadores de vuestra Cámara. Quiero que tengáis claro que la Cámara y la Sociedad de Soria podéis contar con la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos